Onda Encantada del Guerrero Magnético King 196 Unifico con el fin de cuestionar Atrayendo la intrapides Selló la salida de la inteligencia Con el tono magnético del propósito Me guía mi propio poder duplicado ¿Y la que es? Te reconozco, valoro y respeto Martes 5 de diciembre del 2017 Tenemos el día del guerrero magnético Un Cip El King 196 Hoy comenzamos una nueva onda encantada El propósito lo marca el guerrero Estos 13 días El guerrero nos invita A prestar atención a nuestro ego Trascenderlo Cuestionar con inteligencia Utilizar a la mente No dejar que la mente nos utilice Ser valientes Enfrentar nuestros miedos El guerrero El guerrero No es alguien que le hace la guerra a los demás Así nos han enseñado La mayor batalla que debe enfrentar es consigo mismo Es trascender el ego Esa personalidad que nuestra mente crea Con la cual nos identificamos Sentimos que nuestro valor depende Del título Las posesiones El auto que manejamos El dinero que generamos El guerrero Sabe que es más que solamente son papeles Un guerrero Es valiente La valentía No significa El no tener miedo Significa Enfrentar los miedos Una persona valiente Enfrenta sus miedos Cuando enfrentamos nuestros miedos Los miedos desaparecen Estos 13 días Es muy probable que Haya situaciones Donde tengamos que enfrentar nuestros miedos Si no enfrentamos nuestros miedos El universo crea situaciones Para que los tengamos que enfrentar No podemos escondernos Los miedos Los miedos es lo que más nos frena De realmente vivir Un guerrero Su espada Es la mente La utiliza No deja que la mente lo utilice A la mayoría de personas La mente nos utiliza Nos controla La mente Es una herramienta Que le ayuda a la conciencia Que somos Es por eso que podemos Escuchar ese diálogo interno Diálogo interno Hay uno positivo Y hay uno negativo La mayoría Escuchamos el negativo Desafortunadamente Y nadie nos puede dañar Tanto como nuestra propia mente Porque a donde vayamos Va con nosotros Hasta cuando estamos Descansando Durmiendo ¿Has estado ahí Que no puedes dormir Por el diálogo interno Impresionante? El practicar arte Nos ayuda A mantenernos Enfocados En el aquí y ahora Y a manejar La mente La meditación El orar Es hablarle a Dios El meditar Es escucharlo Un guerrero En sombra Puede ser impaciente Aguerrido Cuando no se sienten Entendidos Se puede Uno desesperar Fácilmente Y volverse agresivo Prestar atención Las personas Con este sello La tendencia En luz Son personas Intrépidas Son Buenos En todo Lo que hacen Cuestionan Con inteligencia La información Que reciben Son personas Que cuando se conectan A lo espiritual Realmente Pueden llegar A ser Verdaderos Guerreros Espirituales Estos 13 días Cuestionar La información No me crean No le crean A nadie Creen Su propia Experiencia Para eso Estamos aquí La mayoría Hemos tomado La información Como nos han dicho Sintiendo que es la Correcta Pero realmente No es así Somos buscadores De nuestra Propia De nuestras Propias Respuestas Y ahora Y ahora más Que nunca Se nos Recomienda Buscar Realmente Tomar La información Que nos resuene Soltar Lo que no Porque Estamos en una Ilusión Estamos en un Maya Realmente Y una ilusión En una ilusión Es como un Ilusionista Un mago Vemos una Cosa Pero es Otra Por eso Ser más Intuitivos Pasamos la Una Encantada De la Noche Donde se Nos Invitó A utilizar Más La Intuición Entre Más La Utilizamos Más La Desarrollamos La Mayoría Somos Muy Mentales Ha Llegado El Momento De ser Más Intuitivos Cuestionar Cuestionar Nuestros Pensamientos Nuestras Acciones Enfrentar Nuestros Miedos Y Trascender El Ego La Mayoría De Personas En el Planeta Somos Egos Caminando Sentimos Que Nuestro Valores Por Las Posesiones A Una Persona Con Un Gran Ego Quítale Las Posesiones Que Queda Y No Somos Eso No Nos Vamos A Llevar Nada De Esta Acumulación De De Posesiones Ni El Dinero Nada Lo Único Es La 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 Mayoría La Inconsciencia Es No Saber Que No Sabemos Ha Llegado El Momento De Ser Responsables Como Guerreros De Luz Que Somos El Tono Uno Marca El Propósito Es El Inicio Unificamos Marca El Propósito De Estos Trece Días Nuevamente La Pregunta Es ¿Cuál Es Tu Propósito? Nuestra Misión Es Nuestra Pasión Realmente Es Hacer Lo Que Amamos Así De Fácil Comenzar Hacerlo Porque Se Nos Ha Condicionado A Trabajar Por El Dinero La Mayoría De Las Personas Realmente No Hace Lo Que Ama Porque Sentimos Que Si Hacemos Lo Que Amamos Quizás El Dinero No Va A Llegar En Suficiente Cantidad Pero Si Va Llegar Comenzar A Hacerlo Porque Lo Más Valioso Es El Tiempo Más Valioso Que El Dinero Lo Recuperamos El Tiempo No Comienza A Hacerlo Si Dices Es que Tengo Una Familia Y Tengo Que Generar Cierto Dinero Porque Porque No No Salgo Etc Y Si Comienzo A Hacer Lo Que Hago Realmente No Lo Voy Hacer Hazlo Poco A Poco Sigue Haciendo Lo Que Estás Haciendo Pero Encuentra Una Manera De Comenzar A Hacer Y Dedicarle Tiempo A Lo Que Amas Y Luego Puedes Hacer El Salto Pero Realmente Hacerlo Porque El Tiempo Pasa Vivir Más Simplemente Es De Gran Ayuda Cuando Reducimos Realmente Nuestros Costos Hay Cosas Innecesarias Realmente Que Podemos Vivir Una Vida Bien Simple No Significa Con Carencia Es Ser Más Inteligentes De Alguna Manera De Las Decisiones Que Tomamos Toda Decisión Tiene Un Beneficio Pero También Tiene Un Costo Aprender A Poner En La Balanza Silencio Por Favor Bueno Nuevamente De Los Perrines Es Parte Hay Gente Que Les Encanta Y Hay Gente Como Que Si Les Molesta Pero Bueno Es Parte Y A veces Lo Veo Como Una Señal No Bueno Así Soy Yo Como Que Digo A Atención A Lo Que Se Estaba Hablando Haces Lo Que Amas Lo Que Haces Realmente Lo Amas Porque Hubo Un Tiempo Hace Años Cuando Tenía Un Trabajo Me Acuerdo Me Pagaban Bien Pero Lo Odiaba Literalmente Lo Odiaba Yo Porque En Ese Tiempo Tenía Una Jefa Que Tenía Un Ego Impresionante Realmente No Sabía Lo Imposición Entonces Nos Hacía Hacer Cosas Y Por Ego Que Realmente No Tenían Sentido Te Dabas Cuenta Trataba A la Gente Super Mal Yo Por Ejemplo Antes De ir A Mi Trabajo Me Acuerdo Que Un Día Antes Estaba Pensando Ya Estaba Pensando Hijo Tengo Que Ir Mañana Que Horrible Ya Me Estaba Torturando O sea No Descansaba Y Me Pagaban Buen Dinero Lo Que Me Pagaran Porque Literalmente Lloré En momentos En estar En esa Compañía De la Manera Que Nos Trataban Y No Podía Hacer Nada La Burocracia Los Amigos La Gente Que Por Ego Líderes Por Ego No Hacen Nada Verdad Y Te Ponen A Hacer Todo Y Cuando Pasa Algo Bien Se Paran El Cuello Y Como Que Ellos Son Y Bueno En Fin Por Favor Milo Pero Eso Lo Aprendí Entonces Comenzar A Hacer Lo Que Amamos Y Bueno En Mi Caso Porque Yo Decidí Bueno Desde Temprana Edad Sentí No Me Quería Casar No Quería Tener Hijos De Alguna Manera Eso Me Ayudó Porque Sé Que Es Más Simple Cuando Uno Está Solo Hacer El Salto Pero Que No Sea Justificación Si Tienes Hijos Responsabilidades Porque Tú Lo Escogiste A Algún Nivel Hay Que Ser Responsables De Lo Que Decidimos Entonces Si Los Tienes Ahora Pues Ser Responsable Pero Que No Te Frene De Vivir Porque No Somos Realmente Responsables De Nadie Más Más Que De Nosotros Mismos Si Tienes Hijos Como Los Seres De La Naturaleza Cuando Son Pequeños Obviamente El Alimento El Techo La Ropa Los Ayudas Pero No Eres Responsables Ellos Tienen Una Misión Y A veces Nos Tomamos Hijo Me impresiona A veces Sentimos Que Somos Responsables De Los Demás Y Nos Sentimos Mal Por Favor Silencio Nuevamente Ya Por Favor Canela Canela Y Más Ay Es Que Este Gato Hay Un Gachito Ahí Que Nada Más Nos Hace Que Se Prendan Estos Trece Días Enfrentar Los Miedos Trascender El Ego Prestar Atención A que Tenemos Un Ego Y Que Nos Sentimos Importantes No Ahorita Ahorita En Estados Unidos Todo Lo Que Ha Pasado Realmente De Todas Esas Personas Por Ejemplo En Hollywood En Diferentes Programas En El Gobierno Pedofilia Cuestiones De Violaciones Y Cosas Bien Fuertes Y Mucha Gente Con Poder Que Se Sentían Intocables Y Finalmente Y Es El Ego Que Es Como Que Te Sientes Especial Y Todo Y Luego El Universo Crea Situaciones Para Regresarte Y Aprender La Lección Prestar Más Atención Si Te Interesa Una Lectura De Tu Carta Natal Maya O Aprender Más A Usar El Calendario Sol Visita Factormaya.com Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En El Camino En La Keshe Ayum Hunapku Evamaya Emago